Sasha es mi hermana y como bien lo dices, pues yo la apoyo en todo, sabe que cuenta conmigo. La polémica que Sasha Sokol generó en el mundo de la farándula ha empezado a tener muy buenas repercusiones. Eric Rubin, además de reiterarle su apoyo incondicional a su excompañera de Timbiriche, él dejó muy en claro que no está a favor de las acciones del productor Luis de Llano. Yo andaba por mi mundo, esto fue algo al cual me enteré a través de los años, ya más grande. Durante una pequeña entrevista frente a las cámaras de Venga la Alegría, el cantante que ha compartido una racha de éxitos con Sasha y marcó toda una generación con la también actriz, hizo pública su postura acerca de este tema, que sigue siendo tendencia en redes sociales. Te toma de sorpresa, ella no me comentó nada, realmente no recuerdo cómo fue que me enteré. De manera muy clara y contundente, Eric Rubin, esposo de Andrea Legarreta, aseguró que, aunque él de niño, no vio nada raro entre Sasha y Luis de Llano. Si dio a conocer que eso no significara que no estuviera mal. Eric agradeció que, al menos cuando él era un niño, no le tocó nada de esa relación sentimental. Sasha tan solo tenía 14 años, Luis de Llano tenía 39. Después de una presentación en Monterrey, en el aeropuerto de la Ciudad de México, el cantante fue muy cuestionado acerca de las declaraciones de Sasha en contra del productor. Todo el tiempo, Eric reafirmó su postura, asegurando que a él no le importaba haber trabajado con Luis en el pasado. Lo relevante es que él considera que Sasha es su hermana y siempre lo será. Con sus propias palabras, Eric también agregó, Si hay alguien a quien amo con todo mi corazón, es a mi hermana de sangre Sasha. Obviamente la apoyo y estoy con ella. Ella sabe que cuenta conmigo. Y bueno, es excelente que alce la voz, porque ella tiene que hacer lo que ella quiera. Yo la apoyo en eso. Yo no tengo por qué meterme, ¿me entiendes? Yo la voy a apoyar en lo que ella decida. En esta misma intervención con medios de comunicación, Eric Rubin también dio a conocer qué precauciones está tomando ahora que sus dos hijas, Nina y Mía, han iniciado su carrera profesional. Sobre esto, Eric comentó, Para mí, mi trabajo ha sido la comunicación, ser un padre presente. Tengo la fortuna de que tengo muy buena comunicación con mis dos hijas, entonces ellas me cuentan todo. Es muy importante eso, la comunicación y estar presente como padre, para que con cualquier situación pueda ayudarlas. Eric Rubin no ha sido el único compañero de Sasha, quien se ha pronunciado al respecto, a través de su cuenta de Twitter. Benny Ibarra, quien fue el amor infantil de Sasha, cuando recién se formó Timbiriche, le refrendó su apoyo a la cantante. En pocas palabras, Benny escribió, Te abrazo amiga querida, Sasha Sokol siempre. Con esto, Benny dejó muy en claro que a pesar de ser sobrino de Luis de Llano, él está del lado de Sasha. Su lealtad se encuentra con la cantante de Rueda Mi Mente. Este fue el Muro de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video, estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.